¡Solido! ¡Adiós! Te he prometido que te he de olvidar Cuanto has querido, yo te supe dar Solo he herido, así me dejas Sabiendo que mañana tú irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que eres a mí a quien querer No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Y lo conociste bien mi amor Con tus elegantes tejes Te he prometido que te he de olvidar Cuanto has querido, yo te supe dar Solo he herido, así me dejas Sabiendo que mañana tú irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que eres a mí a quien querer No podrás ser feliz con ningún otro No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Sí, el amor Sí, el amor Sí, el amor No podrás ser feliz con el amor No podrás ser feliz con el amor No podrás ser feliz con el amor Gracias.